Aquí en el universo de Marías Inc. ¿No saben lo fenomenal y lo increíble que es estar aquí? Porque estamos rodeadas de muñecas llenas de tradición, de cultura, pero a lo mejor son actuales, ¿no? Sí, exactamente. Cheque, por favor. Esta, ¿cómo se llama? Se llama Emari. Emari. ¿Cómo es ella? Ella, pues, es muy tierna, bueno, muy emotiva. Le gusta a todos los... en forma de corazón. Le encanta, pues, es medio cursi, pero ella es muy amorosa. Es preciosa, parece como si fuera un emo porque tiene su palito aquí encima, tiene un piercing y tiene carita rotita. ¿Y saben qué es lo mejor? Que tiene su vestidito, su faldita estilo, la típica muñequita de trapo María, sus trencitas, sus moños y, pues, la mirada muy especial, ¿no? Exactamente. Ahora cuéntame, ¿la qué traes tú? Ella se llama Marky y es un poco gótica, le encantan las arañas. Su araña se llama... Gótica. Gótica. Y, bueno, es la más observadora y, además, le encanta hacer química. Perfecto. Ella lee mucho, por cierto. Por eso tiene sus ojeritas. ¡Ay, me encanta su ojito más macho! Es medio dark. Medio dark, pero es velado. Bien. Y hay otra que es muy hermosa, que siempre se encarga de reunir a todas las Marías. ¿Qué es ella, no? Ella es María, precisamente. Ella es la más tierna, es la amiga de todas, porque cuando ellas se pelean, se encarga de reconciliarlas entre todas. Tiene su faldita, que también se le quita. Ella usa falda y top, que se le quita. Sus moñitos, sus trencitas. Y siempre anda sonriente. Está hermosa, porque esto es una forma muy amable de rescatar la típica María de Trapito, pero darle también otro sentido con el diseño mexicano. Hay que apoyar a los diseñadores, ¿no? Exactamente. Muy bien. Más adelante todas tendrán su ropita también. No, pero espérate. Va a haber ropita, va a haber acompañantes, va a haber pequeños chihuahuas, ¿no? Como este. Sí, mira, aquí está. Esta es la mascota de María. Realmente la acompaña a todos lados. Y es un chihuahua. Está precioso. Y eso no es todo, señores, porque vienen en una casita. O sea, vienen en una casita. En teoría, así es como te entregan la muñequita con su puertita, pero cuando tú ya la abres, es como si fuera su casa. Por ejemplo, esta tiene tapetes con tarántulas y calaveritas, porque es la de ella. Y así ustedes pueden jugar, divertirse, con todo incluido. Están aquí en la Condesa, en la calle de Alfonso Reyes, número 66. ¿Cómo las encontramos en internet? En Facebook, diagonal, Marías Inc. INC, que es de Imagen Naturalmente Concebida. Imagen Naturalmente Concebida. Imagen Naturalmente Concebida. Y hay una rockera que se les voy a enseñar. Se puede dar en rol, ahorita regresa. Sí, fue a rocker porque no la encontramos, pero tienen que venir para que la conozcan. Esa está buenísima. De hecho, anda por acá arriba, la rockera. Esa está de allá. ¿Qué? Es medio rudita ella, muy rudita. Está de lujo. Aquí los esperamos, Alfonso Reyes, número 66. ¿Teléfono otra vez? 5212-0191 y Facebook, Marías Inc. Genial, muchas gracias. Preciosas. Adiós. Bye.